... Por más de 75 años, el asbesto de las minas Thedford ha sido famoso en todo el mundo. Sin embargo, son pocos los que realmente saben lo que es. El geólogo dice que asbestos es el término general para definir una variedad de fibras de distintos minerales. Entre ellos, cita el crisólito, un tipo de silicato de magnesio, como el más abundante y... Muy pocas personas saben que, aún en las minas más ricas, el porcentaje de fibra es muy bajo. Generalmente fluctúa entre el 2 y el 10%. Para producir una sola tonelada... ...esta roca de desecho se va acumulando hasta formar montañas. Por donde uno mire, tales acumulaciones de restos dominan la escena... ...característica inevitable de la región rica en asbesto. Las minas de asbesto del Canadá producen más del 75% de la fibra mundial... ...y hay minas que rinden hasta 10.000 toneladas de mineral por día. Pero no existen minas inagotables. Para asegurar buenas reservas de mineral, se efectúan exploraciones constantes... ...con ayuda del bullicioso amigo del cateador, el taladro de diamante. Un taladro de diamante es un tubo giratorio que extrae muestras de la roca que está perforando... ...a veces a centenares de metros de profundidad. Es preciso analizar las muestras de docenas de perforaciones... ...antes que se demuestre la existencia de un buen depósito mineral. El técnico hace ver que, para que la mina valga la pena... ...tiene que estar demostrado un potencial de millones de toneladas. Pero si se confirman el tamaño y calidad del descubrimiento... ...hay que empezar a buscar capital, trabajadores especializados y maquinaria. Antes que una nueva mina rinda nada... ...hay que retirar la capa exterior de tierra y piedras... ...a fin de llegar al manto inferior de roca. Son millones de metros cúbicos de capa exterior los que hay que mover... ...antes que pueda empezar la extracción del asbesto. Son... De día y de noche, en invierno y en verano, durante dos años los grandes camiones desfilarán incesantemente con sus cargas. El desfilarán incesantemente con sus cargas. Entretanto, en un sitio cercano, los obreros de construcción están levantando la planta de elaboración. Una empresa como la nueva mina Normandie, perteneciente a la Asbestos Corporation, tiene por objeto elaborar el mineral de un depósito comprobado de 35 millones de toneladas. Esta mina, la más perfeccionada en la historia de la compañía, se cuenta entre las más grandes y modernas del mundo. Las instalaciones se van esbozando gradualmente a medida que el verano se trueca en invierno. Ahora, la obra tiene un aspecto más acabado. Las grandes líneas están diseñadas, pero la terminación aún tardará un año. Y al mismo tiempo que se construyen los talleres, a mil metros de allí se continúa excavando la superficie del suelo. A veces, en circunstancias difíciles. Con la llegada de la primavera, debe apresurarse el trabajo de construcción. Desde los planos generales, hasta cada pieza de las máquinas, todo es moderno y de alta calidad. Láminas acanaladas de material plástico forman ventanas de fácil instalación, que son duraderas y no exigen cuidados. Se construyen edificios llenos de sol en que no hay un solo marco de ventana. Máquinas gigantescas y flamantes están instaladas en el interior. Ellas encierran nuevas ideas para hacer la producción más eficiente que nunca. Esta empresa es tan vasta que se requieren 15 millones de dólares para la mina y la planta antes que se produzca una sola tonelada de fibra. Máquinas gigantescas y flamantes en el interior. La extracción del asbesto comienza con las perforaciones. Una serie de agujeros verticales, junto con numerosos agujeros horizontales, se abren en la superficie del mineral. Ahora, los agujeros se cargan y el explosivo se comprime dentro de la roca. Finalmente viene la orden de despejar. Después de la explosión, hay que retirar los escombros para reducir el daño de las ruedas de los camiones. Ahora la gigantesca pala eléctrica toma su colocación para separar los fragmentos de mineral. Las rocas demasiado grandes para la moledora se dejan de lado para una nueva explosión. A veces cerca de la mitad de la roca puede ser estéril, totalmente falta de venas de asbesto. Esto finalmente va al montón de desechos. Pero primero, el mineral bueno es transportado en camiones de 25 toneladas a la moledora básica. En el taller de molienda, el mineral cae entre las mandíbulas de una poderosa máquina que lo reduce a fragmentos manejables. Primera de la serie de moliendas requeridas para extraer la fibra. Gracias. 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 Aunque la mayor parte del asbesto se extrae de yacimientos superficiales, hay depósitos profundos que requieren un trabajo subterráneo. Como sus colegas de la mina abierta, los mineros subterráneos poseen un especial espíritu de cuerpo. En efecto, el trabajo subterráneo es costoso y requiere hombres seleccionados y severas precauciones. Cada hombre es parte de un equipo y el resultado del trabajo depende en gran parte de la destreza del equipo. Para la extracción subterránea del asbesto, el mejor sistema es el llamado excavación por bloques. Se comienza por perforar un pozo, desde el cual se abren túneles hacia la masa de mineral. La idea es que todo un bloque de mineral cederá y se fragmentará por su propio peso si está bastante socavado, para lo cual se abren nuevos cortes que forman un cubo de mineral de varios cientos de pies de altura. Debajo del bloque se construyen conductos en forma de embudos, listos para retirar el mineral fragmentado. Luego el bloque mismo se socava con un entrecruzamiento de túneles, sin dejar más roca en su lugar que la necesaria para dar un apoyo provisional. Finalmente los soportes mismos son perforados y dinamitados. Todo el bloque empieza a romperse y hundirse. El mineral fragmentado se retira de la base del bloque socavado y se envía por tubos a un nivel inferior. Un tren lo transporta a otro conducto. Y un montacargas lo transporta a la superficie. Este procedimiento requiere un mínimo de perforación y de explosión, y se continúa hasta que todo el bloque se ha excavado. Los mineros se relevan a 400 metros debajo del suelo. Además de las ropas corrientes de seguridad, cada minero está provisto de anteojos de seguridad. En las galerías de evacuación, el mineral del bloque se mueve sin parar hacia los conductos de carga. A 17 metros más abajo, espera un tren eléctrico para recoger en sus carros el mineral fragmentado que cae de esos conductos. Cuando todos los carros están llenos, el mineral es transportado hacia el pozo. Los carros vacían su carga en una trampa, del fondo de la cual, 70 metros más abajo, los montacargas pueden llenarse sin demora. En el pozo, 10 toneladas de mineral se miden y caen en el montacargas, que después empieza a subir. 10 toneladas de mineral suben a la superficie a cada minuto. 10 toneladas de mineral por cajón, pero menos de una tonelada de asbesto. Venga el mineral de una mina al aire libre o de una subterránea, el método de extracción es semejante. Las venas especialmente anchas se reservan para extraer a mano los trozos de fibra larga, destinados a los clientes que prefieren el asbesto en bruto. Después de una molienda básica, el mineral pasa por un nuevo proceso de reducción de sus pedazos. Hasta ahora, el mineral ha estado siempre mojado y es preciso secarlo antes que se pueda extraer la fibra. Se consumen grandes cantidades de combustible para secar la roca mojada, aunque por lo menos el 90% de ella irá a los montones de desecho. Ahora el mineral triturado y seco va a quedar almacenado hasta que se le requiera para la elaboración.